Cooler del mundo, bienvenidos al show. Estoy perdido en el paraíso aquí en Barcelona. Qué increíble, en la playa de Levante. Esto es una locura. A ver, hagamos un paneíto, hagamos un paneíto. Miren lo que es esto, Cooler. Miren, miren, miren. Volvemos, volvemos, volvemos. Aquí estamos con el vídeo del domingo. Bueno, teníamos mucha expectativa, queríamos ver a nuestro bar si de repente esta gastroenterocolitis virósica impidió que se juegue el partido suspendido contra la Juve que iba a ser hoy de madrugada y nosotros íbamos a hacer el postpartido aquí en el Sergio González Show. La Porta compareció ante los medios y dijo que no hay fecha disponible. Está suspendido definitivamente el partido del Barça contra la Juventus. Así que si todo mejora, que es lo que queremos, el próximo jueves de madrugada, otra vez cuatro y media de la mañana, habrá que poner el despertador. El Barça jugará con el Arsenal de Mikel Arteta. Vamos a ver, vamos a tener paciencia. A ver, el mercado sigue. No se piensen que está la cosa frenada. Muchos están en modo verano, en modo vacaciones. Y bueno, cada cual atiende su juego, ¿no? Pero Mateo Alemán y Deco, Laporta y compañía. Bueno, Laporta está en los Estados Unidos con la delegación, con el Barça. Siguen trabajando con los fichajes. A ver, yo les quiero informar algo que me enteré ayer. A mí me dicen varias fuentes a las que consulto que de los dos nombres, los dos cromos, y voy al grano, voy a fondo, que el Barça está meditando fichar en lo que queda de mercado, la prioridad se llama Bernardo Silva. Está lo de Joao Félix, la declaración de amor, lo que ya dijo Joao, lo que hablamos, lo que analizamos, sesión, trueque, Joao que no medita otra opción que no sea Juan el Barça, pero me contaron que tanto Laporta, Xavi, Deco y Mateo tienen como prioridad el fichaje de Bernardo Silva. ¿Esto significa que el Barça lo puede llegar a fichar? Ya se los cuento. Paremos la pelota, culer de los cinco continentes. Los invito a suscribirse al canal, a darle un fuerte, fuerte like a este video. Dale, no me van a dejar solo si cada vez somos más. Y ahora vuelve el fútbol, vuelven los postpartidos, seguimos con el clásico TV, seguimos con el Barça en clave mercado los miércoles, que después va a quedar en un programa fijo. Seguimos en Twitch, tenemos la página web de Sergio González Joao, es una locura esto. Dale, vamos, vamos. Y si tienen paciencia, va a haber una camiseta para ustedes. Pero yo quiero que se suscriban al canal, perezosos y perezosas de los cinco continentes. Si no se suscriben, ninguna camiseta. Dale, vamos, vamos. A ver, Joao Félix. Joao Félix ya les dije, el club no lo tiene como prioridad. Si hay una oportunidad de mercado y Joao resiste hasta el final y no tiene una salida consensuada con el Atlético de Madrid y el Barça encaja el salario y las cuentas, puede que lo fiche. Pero la prioridad, Ferran Torres saliendo, algún otro jugador. Pero la prioridad, vamos de nuevo, es Bernardo Silva. Yo les dije que Bernardo está tironeado. Tiene contrato con el Manchester City, tiene ofertas de Arabia, el PSG de Luis Enrique está detrás de él. Pero Bernardo sueña con jugar en el Barça. A lo Joao Félix. A lo Joao Félix. Pero bueno, la diferencia que hay es que acá hay consenso de toda la directiva. Insisto, de Laporta hasta Xavi, pasando por Mateu, por Deco, por Rafa Justi y compañía. Entonces, ¿cómo puede encajar el fichaje de Bernardo Silva el Barça? Bueno, a ver, acá hay que negociar con el Manchester City y para eso necesita el club que salgan jugadores. Cuando en su momento, ustedes lo recuerdan que dijo Javier Tebas que dentro de este plan de viabilidad había una venta dolorosa. Bueno, el Barça va a tener que vender. A ver, todos pensamos rápidamente y en voz alta decimos Rafinha. Que salga Rafinha y que venga Bernardo. Porque había un coqueteo del City, de Pep, de Chiquemigristán con Rafinha. A mí me parece que es una de las posibilidades. Pero también yo no descarto que haya una venta. Cuando decimos venta, vieron que salieron los capitanes del Barça el otro día. Entonces, en un momento especulábamos aquí en el canal con que si llegaba una oferta muy importante por Frenkie de Jong, algún club como por ejemplo el United o el City perdía la cabeza por Frenkie, era una opción. Frenkie, capitán, yo lo veo prácticamente imposible que salga. ¿Kristensen? ¿Algún otro jugador? A ver, el propio Koundé. Si aparece esta oferta me refiero. El Barça necesita que salgan jugadores. Ferran Torres, hay que ver qué pasa con Ansu Fati. Ansu Fati quiere quedarse. Ansu Fati no se plantea moverse del Barça. Pero bueno, todo dependerá de si aparece esta oferta. El Barça necesita vender. Si el Barça vende a algún jugador, incluso a alguno que sea más traumático, el Barça va a apostar por Bernardo Silva. La prioridad del club es fichar a Bernardo Silva. Bernardo Silva en estos momentos está expectante y esperando la posibilidad de que el Barça haga hueco y también pueda negociar con el City para tratar de ficharlo. Obviamente queda mucho mercado y la ilusión, el deseo de Bernardo y de su familia es recalar aquí en Barcelona y jugar en el Barça de Xavi. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Porque, insisto, Bernardo es un jugador que cierra a toda la cúpula al cuerpo técnico de Xavi porque es polivalente, porque puede jugar de falso extremo derecho, de interior por derecha, de interior por izquierda. Se moldeó, se educó con nuestro Pep, con Guardiola. Entonces, eso le brinda un plus que muy pocos jugadores pueden tener. Después, más salidas. A ver, insisto, lo de Kessier está ahí. La Juventus, Sondeos, ya le dije lo de Ferran. Está perfecto físicamente, impecable. Pero a día de hoy corre muy de atrás. Entonces, hay que ver, hay que ver si aparece esa oferta por Ferran, si puede ser el puzzle para fichar a un otro jugador. Pero, insisto, entre Bernardo y Joao Félix, la prioridad es Bernardo Silva, por lo que a mí me dijeron. El equipo sigue de pretemporada a la espera de jugar el partido contra el Arsenal de Mikel Arteta. Esperemos, esperemos que pueda debutar en la gira. Tenemos mucha gana de Barça. Insisto, este modo de vacaciones hay que desactivarlo, chicos. Ya vuelve el fútbol. En agosto vuelve la liga. Y ahí la chavineta recargada nos volverá a ilusionar de cara a la próxima temporada. Me dijeron que Lewandowski está muy bien. Muy fino, con muchas ganas. Pedri está intacto. Pero, miren lo que es Pedri, el cambio físico de Pedri. Harry Potter, Pedri, impresionante. Gabi también. El fichaje de Gundogan. O sea, hay plantilla, hay más fondo de armario. Y cuando se den las salidas y aparezca este cromo por el que todos sueñan, que se llama Bernardo Silva, ojalá que se pueda dar. Bueno, ahí el Barça tendrá al mega crack que quiere Xavi Hernández. Ahora sí, desde este paraíso aquí en Barcelona, culer de los cinco continentes, les dejo el abrazo de gol de cada partido. Hasta la próxima. Se los quiere y ustedes lo saben. Chau.